Bueno, aquí con el prospecto de los astros, Joe Pérez. Joe, ¿cuál es tu meta para la temporada esta? Mantenerme, o sea, la salud y tratar de jugar todos los juegos que pueda, los 160 y no sé cuántos. ¿Podrías debutar esta temporada en Grandes Líos? O sea, ¿esa será otra meta tuya? Este, no es un meta mío, pero, o sea, voy a seguir saliendo, haciendo mi trabajo todos los días y lo que pasa, pasa. ¿En cuál nivel comenzarás la temporada? El año pasado estaba en AA, ¿este año? Este, no sé, todavía no me han dicho. Ok. ¿Prefieres jugar primera base o tercera base? Desde pequeño yo he jugado tercera toda mi vida, esta tercera base en la posición mía. Siendo del sur de la Florida y de ascendencia cubana, ¿te sientes cómodo en Training Cup aquí en el sur de la Florida? Claro, estoy aquí mismo al lado de mi casa. Tuve suerte que me delantearon este equipo para estar aquí cerca de mi casa. ¿Te ha dado consejo, Yuli, que juega primera, o Jordán Álvarez, que está con el equipo? O sea, que son cubanos. ¿Has relacionado con ellos en alguna forma? Sí, he hablado mucho con Alain Medina también. Siempre me ayuda. Si es defensa, el bateo, siempre me ayuda. Curia también me ayuda mucho. Ok, gracias, hermano. Gracias. Gracias.